Luego de la convocatoria lanzada para otra marcha masiva, que podría ser una de las más grandes registradas en Santiago de Chile, la Plaza Italia registra hoy la presencia de numerosas personas, entre ellas mayormente jóvenes, algunos estudiantes universitarios. Con cánticos que expresan su sentir ante la situación en Chile, los manifestantes se encuentran por todas las calles aledañas a la referida plaza, ubicada en el centro de la capital chilena. Hasta el momento en la manifestación se observan miles de personas que usan cubrebocas, paliacates o máscaras, aditamentos que les son de gran utilidad para cubrirse de bengalas, gases lacrimógenos o chorros de agua con químicos, que podrían ser lanzados en su contra por la policía. Entre la tarde y la noche se espera que caravanas de taxistas y vehículos, que protestan por el elevado costo de los peajes en las carreteras capitalinas, se unan a quienes ya ocupan la llamada Plaza Baquedano, emblema de la gran urbe chilena.